La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos, la naturaleza sufre, los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langosta en Kenia. Ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de la vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. A esto se le llama enfermedades zoonóticas. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa, emergen los humanos cada cuatro meses. De estas enfermedades, el 75% proviene de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana y animal y ambiente. El impacto visible o positivo del virus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la trágica desaceleración económica y la angustia humana. Recordemos más que nunca este Día Internacional de la Madre Tierra, que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. Con información de agencias, para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.